No se trata solamente de pedalear rápido y de mantener el equilibrio. Se trata de piernas y de técnica, de punche y de no tener miedo de caer. Para comenzar a competir en bicicleta, por cierto, no hay edad. Por ejemplo, Matías tiene 5 años y es integrante de la selección nacional. Claudio dice que tenga resolidad y tengo que bombear y tengo que subir ahí y después bajar. Tienes que bombear. ¿Cómo es bombear? Bombear es jalar la bicicleta y cuando viene el bajazo tienes que bajar la bicicleta. ¿Y ya sabes, ya? Sí. ¿Ya sabes bombear? Sí. ¿Y te gusta la velocidad? Sí. ¿Cómo se llama tu entrenadora? Claudio. Yo tengo niños con bicicletas de piecitos, son las striders, que empiezan con pañales. Desde el año y medio a entrenar. Entonces ya van avanzando a tener equilibrio, fortaleza ellos mismos, decisión también. Y ya pasan a la bicicleta con pedales. En el momento que pasan, Matías ha pasado recién el año pasado a pedales. Él empezó en strider en piecitos. Entonces, él entrena, el entrenamiento normalmente yo lo divido por esfuerzo de cada uno de ellos. Entonces yo tengo niños que tienen mayor fuerza, como puede ser el momento del caso de Luca, cuando entrenó conmigo, ¿no? Y entrenaba con Matías y entrenaba también el papá de Matías. Luca Májer, ocho años mayor que Matías, es una de las cartas principales que el equipo peruano va a presentar dentro de dos semanas en Medellín, escenario del campeonato mundial de bicicloss. Yo pienso que la disciplina es algo muy importante, así como comer bien, comer bien, saludable. No puedes comer fritura, cosas así, porque me cansan, ¿no? Yo sigo sintiendo que cuando como fritura me cansan. No puedo venir a entrenar porque me siento cansado, derrotado. Entonces siempre trato de comer bien, saludable. Tenemos buen equipo en Latinoamérica, hemos tenido muy buenos resultados y ahora ya venimos hace cuatro años midiéndonos con el mundo y estamos avanzando, ¿no? Estamos llegando a octavos, semis, dependiendo de las categorías que están compitiendo.